Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Vamos a leer este libro, Salto Mortal. Pero antes, ya saben, vamos a compartir con los amigos. Salto Mortal, Buenos Aires, Madrid, 1975-1977, publicado en el año 1977 en Madrid. Aquí tienen a Miguel Oscar Menaza, al autor, al escritor, escribiendo en su máquina de escribir. Qué lindo. El libro Salto Mortal. Vamos a compartir entonces, antes de comenzar. Buenas tardes amigos, bienvenidos al programa 257 de Leyendo Amenaza. Lo voy a compartir en el seminario, Cruz. Luプo. Buenas tardes amigos, también asreados. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vale? Hola, amigos. Estamos compartiendo antes de comenzar la lectura. Enseguida comenzamos. Hola, hola, amigos. Bueno, vamos a compartir aquí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Carlos Latorre, buenas tardes, Virginia. Saludos desde Barcelona y feliz Semana Santa a todo el Grupo Cero Televisión. ¿Cómo? Carlos Latorre, buenas tardes, Virginia. Saludos desde Barcelona y feliz Semana Santa a todo el Grupo Cero Televisión. Bueno, Kepa Ríos. Hola, buenas tardes, Virginia. Hola, amigos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a leer Salto Mortal. Así que prepárense para gozar. Estamos compartiendo. Podéis compartir también en vuestro Facebook. Buena tarde, menaza, dice Kepa. En vuestro Facebook. Y compartir con vuestros amigos. Que si somos más, podemos ser mejores. Bien, bien, bien. Voy a compartir en alguna página más. Aquí. Prepárense que comenzamos en breves instantes la lectura del Jueves Santo. Saludos también al Maestro Menaza de parte de Carlos Latorre. Bueno, ya comenzamos. Ya comenzamos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Salto Mortal sin filtros hoy. ¿Eh? Salto Mortal sin filtros. Efectivamente. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar. Salto Mortal. Norma Menaza saluda. Hola, poetas. Hola, poeta. Querida Norma. Bienvenida a la lectura de hoy. Vamos a leer Salto Mortal. Salto Mortal. A ver, estoy compartiendo con mi comunidad de YouTube. A ver, estoy compartiendo con mi comunidad de YouTube. Y comenzamos enseguida. Prepárense. Les estoy dando unos minutos para que ustedes también compartan. El programa 257. Bueno, ahí va. Buenas tardes, amigos. Entonces, vamos a comenzar la lectura de este libro, Salto Mortal. Buenos Aires, Madrid, 1975-1977. Publicado en Madrid en el año 1977. Aquí tienen al autor escribiendo a máquina. Introducción. Quisiera escribir algo sencillo, algo que me hiciera saber acerca de qué me pasa. Ayer decidí publicar un libro. Me hizo mal darme cuenta que solo tengo escritas algunas páginas que, por otro lado, no me parecen demasiado interesantes para ningún editor. Me imagino un libro de 3.000 páginas, escrito como las últimas 7 páginas de querida. Para publicar el libro imaginado, no me importaría tener que trabajar toda mi vida. Pero gastar mis pocos dineros en estas pocas páginas, casi sin interés, no sé. Solo en algunas páginas la poesía alcanza su sentido de verdad. El resto se me ocurre florecimiento de un posible nuevo estilo. Es decir, demasiada juventud, demasiada ocurrencia acerca de todo. En definitiva, poca historia, demasiada soledad. Carlos Gardel, por Hegel, puede, ¿por qué no?, recordar el tango cambalache, y eso es verdad. Pero no, ser garantía de las palabras dichas acerca de la sexualidad femenina o el asunto de la esclavitud. Poco a poco me voy riendo de la evidencia. Poco a poco me voy rindiendo a la evidencia. No deseo hacer lo necesario para ser. Entonces no seré. Prefiero los rincones, los cálidos rincones del garche perfecto. En fin, la vida fácil, un cierto respeto por los muertos, sol, mucho sol y drogas para el hastío. La mujer me interesa compleja, extraviada en algún destino. Que no sepa pensar, hacer el amor o lavar los platos, me da lo mismo. Alegre cuando pueda, la vida en general no es fácil. Deseo en ella, y quiero que se entienda, en todas ellas, alguna locura por otra mujer. Con cierto desenfado en mostrarnos las mutilaciones. Al hombre lo quiero perfecto, hombre y mujer, amo y esclavo, mortal e inmortal, amenazado, siempre amenazado. Prefiero la belleza, aunque reconozca no poseerla. La prefiero de gala, tirando a cómoda, a plena penumbra, que no se sepa quién es el amor, que nunca se sepa. Preferir, prefiero vivir en una casa de campo con río y árboles añosos, con mil personas a mi alrededor y solo. Trabajar lo que se dice trabajar, tiempo por dinero o cualquier otra combinación parecida, me afecta a los nervios. Hablar con la gente me gusta. Hablar con la gente siempre, en todos los casos, me trae complicaciones. Primera dificultad, siempre hablo tres tonos más arriba de lo que corresponde. Segunda dificultad, Me río muchas veces o no me río ninguna. Me burlo siempre. Tercera dificultad, Tengo silencios prolongados y monólogos extensos. Me callo siempre. Cuarta dificultad, Tengo prejuicios. Siempre creo que el que da más soy yo. Quinta dificultad, Mi discurso es bisexual, sirve a todos. Sexta dificultad, Estoy dispuesto a demostrar que lo que siento es verdad y no me importa que me lleve mil años. Hay tiempo para todo. Complicación primordial, a pesar de todo, mis encuentros con las personas son favorables. Dicen de mí, ¿Que soy inteligente o raro? Sospechar, no sospechan. A lo más, piensan que soy un poco megalomaníaco, delirios de grandeza. Jamás que están en presencia de un genio. Eso jamás. A mí no me duele. A mí me da lo mismo. Yo espero alguna vez alguna mujer en el paroxismo del goce. Me dirá que soy único. Caballo de la noche, jet inmortal. Tengo vicios, el amor a escondidas. Insisto, que nadie sepa. Redes, historias, amo las historias. La espléndida zona del misterio, toda para el amor. Sexo y virtud, las prefiero en secreto. Para desnudarme y esas cosas, prefiero rituales. Rituales breves que no tengan que ver con la muerte y donde cualquier nombre propio sea bienvenido. Deseo labrarme un futuro. Una pequeña finca a orillas del mar. Asegurar un color sádico para mi piel todo el tiempo. Ser necesario para alguien o para algo en general. Eso sí me gustaría ser. Si no voy más como escritor, me lo dicen y basta. Plantando patatas, también soy feliz. Os lo aseguro, seguiría resultando interesante para ustedes. Nacerían patatas deformes, inteligentes o raras. Y sepan que sé que no hay buenas mediciones para el alma, porque el alma no existe. Caricia tenue, caricia de verano, racimo de uvas maduras sobre tu piel, uvas negras, redondas, arrancadas, más que por su labor, por su belleza. Amo en los estilos clásicos el refinamiento para la estupidez, las condecoraciones, en fin, todo lo inútil. Hubo de haber habido entre mis parientes algún hombre de bien, alguien con una cadena de oro alrededor de los huevos, el conde de la cadena, el estrangulado, suprimiendo el sexo todo saldría perfecto y bastante más barato. Utilizado para cualquier deseo, el trabajo es mucho mayor. ¡Hago el idiota! Eso está claro. Él cree, ella cree lo contrario. Yo pienso que ella y él hicieron lo único posible. Él un sentido a su locura, ella un destino a su sexo. La humanización fue completa. ¿Qué gran libro dice Teresa Poi. ¿Qué? ¡Qué gran libro! Buenas tardes, Teresa. Hoy es día lectivo en Cataluña, es festivo en Madrid, pero el lunes es festivo aquí, pero en Madrid no. Nos vamos cambiando las fiestas, dice Carlos. Hoy es festivo en Madrid. Bueno, vamos a dar un tiempo a que venga el doctor Menaza y voy a compartir. Silvia ha comentado, es muy, muy interesante. ¿Vale? No, ¿por qué sale este? Hola amigos, voy a seguir compartiendo un poquito. Pueden ustedes también compartir. ¿Puedes pasar? A ver. Salto mortal, otro gran libro del maestro Menaza y junto a tu gran lectura Virginia hacen de él un libro extraordinario, dice Carlos Latorre. Y qué gran libro, dice Teresa Poi. Bueno, ¿seguimos? ¿Eh? ¿Seguimos? Voy a compartir aquí en el... Sí. ¿Eh? Él cree, ella cree lo contrario. Yo pienso que ella y él hicieron lo único posible. Él un sentido a su locura, ella un destino a su sexo. La humanización fue completa. Me dejé llevar. Me llevaron por los entretelones del sexo y la locura, sus máscaras para la fiesta. Y fui Dios y Lucifer y el mago del sexo. Y todo sin saber. Nadie preguntó por mí. Estaba dispuesto a quedarme hasta el fin. ¿De qué soy responsable? Pregunto. ¿Acaso de haberlo visto todo? Lo vi todo. ¿De haberme emocionado en algún momento? Me emocioné siempre. ¿De qué se me acusa? ¿De llevar hasta el paroxismo un saber? ¿De que mis hijos vayan a la escuela? ¿De haber visto la muerte en su locura y la muerte también en su sexo? Fui discreto, galante, convencional. Amé todo lo que me fue indicado amar. Tonto y maravilloso, siempre con la misma pasión. Me pusieron un precio, un lugar demasiado pequeño para mis explosiones cósmicas. Usted vale tanto, hágase valer. Yo no puedo más. Ambiciono el sol, las tontas conversaciones con mis amigos, por nada. Mi cuerpo vibra frente al más pequeño movimiento de la naturaleza. Me parece bien para mis hermanos cualquier manera de vivir. Y si bien he perdido mi pasión por los encuentros inútiles, no he perdido el registro de lo mortal, la inmaculada pasión negra, el encuentro de las voluntades. Y si bien es cierto que me encuentro andando a la deriva, la deriva es una referencia. Se la puede signar y calcular, se la puede hacer saltar en mil pedazos, se la puede recubrir de pieles y piedras preciosas, se la puede amar. Oh, mis pobres ciegos de amor, mis ciegos de la ceguera fatal, ella es la deriva, un amor imposible, una puesta de sol inolvidable. Que soy un gran escritor, ya lo sé. El dilema, ¿cómo hacer para que algún otro se entere de semejante verdad? Con los familiares no se puede, me aman, ellos prefieren que a mí me vaya bien. Entre los desconocidos, ¿a quién puede gustarle esta mezcla de rabia y lucidez? Frases donde se entrecruzan los destinos de dos civilizaciones, lugares donde reina la locura o la estupidez. Todo es posible. ¿Nuevo estilo o fragmentación esquizofrénica de la realidad? Seguiré escribiendo, porque escribir me hace bien. Sentir que soy un gran escritor me hace bien. Por lo demás, eso de encontrar un alma gemela o un lector hermano, puedo esperar. Por lo de publicar, puedo esperar, aunque tal vez debería intentarlo. Yacintia saluda. Hola, buenas tardes. Comienzo posible. Apago la luz para que una triste luciérnaga sobre mi piel me anuncie el universo de la locura. deseo en mis jardines las perfumadas rosas de la pasión. Agosto de 1976. ¿Cómo? Agosto de 1976. Buenos Aires. Carta de la Dios. Todo poeta, y así he de llamarme de ahora en más, debe escribir tarde o temprano su carta de la Dios. Pretendo todo lo que sea posible en el recorrido hacia lo inefable. Lo inefable en sí no me interesa. Soy lo que se dice un caminante, un viejo marino. De los puertos, sólo tenues fragancias, sólo el color maduro de las fresas. Mi vida está en el mar, en las distancias, en las lejanas sombras de la noche. Algas marinas y serenas luces de ultramar guían mi destino. Toda voluntad será deliberada o no será. Toda voluntad será deliberada o no será. Y habrá quien busque desesperadamente el manto de oro, las letras del origen. Habrá quien mate y quien bendiga el inquietante murmullo del recuerdo. Adoradores del sol, atletas del olvido, burdos encantadores de serpientes, abomino de todas mis pertenencias. Dejo la nada, la violencia de un gesto imperceptible, donde la locura, la verdadera locura, es todavía una esperanza. Hago un tajo feroz sobre la tierra, divido el mundo en dos. Silví Lacham, saluda, buenas tardes, voy a la presentación de un libro de poesía, escucharé la lectura en diferido, os mando un abrazo. Muy bien, Silví. Un muestro. ¿Así está bien? Buenos Aires, la reina de plata, adiós. Para saber de pequeño y de loco, para saber de pequeño y de loco, olía los olores buscando aquel olor. Serpiente, adolescente, recupero tu piel. Para ser tan solo contra el tiempo, mi tiempo. Hurtaba de las noches sueños y flores negras, opacas madres reventando sus sexos entre la canadía y los colores de la palabra puta. Ella era el otoño, ella era el otoño, sus frutos secos, su color marrón, su frío entrecortado por el sol, palabras del pasado. Dormía bien, comía mi bocado de pan y amaba de ella los resplandores, su cuerpo contra mi cuerpo todo lo primordial, sus humedades contra el dolor de la vigilia. Recuerdo sus pechos en mi propio latir, redondos como toda la nieve, como la blanca nieve universal, sus pechos altas fragancias en mis ojos, olor de los olores, busqué con toda la impiedad de la locura tus pechos en la tierra y en cada flor y en cada hombre y en cada letra de mis versos busqué tus ojos en la tierra. Supe del tiempo de los despedazados pétalos entre las manos y fue imposible ser del viejo amor del desenfado de mi cuerpo sobre tu bajo vientre solo me quedan las manos astillas encuentros con la muerte en mis pequeños oídos malheridos el ronroneo de tu voz la vociferación de tus encantos entre mis piernas lenguas de fuego tu voz tu canto amable tu nada misteriosa y fui para saber tu dios el rey de tus aullidos el omnipresente legislador de tu flaspenas tu poeta inmortal la grieta en tu mirada para siempre bebedor insaciable lleno de sed pleno de rabia y de lujuria bebí toda tu sangre tu embriagadora leche bebí todo el dolor tus líquidos orgánicos tus carnes desgarradas con mis dientes no bastaron mi sed era insaciable era una sed de tiempos de palabras el sol que yo buscaba era otro sol ni llamas ni fulgores ni roncas caricias sobre mi piel el sonido del sol el estruendo del sonido del sol el nombre de tu cuerpo 24 de junio de 1977 Madrid fiesta de San Juan Elena Trujillo lo está viendo Elena Trujillo que preciosidad este poema dice Teresa y Carlos vuelve a decir que es un gran texto santo mortal ideal para leerlo hoy puesta en escena sé que este libro no es exactamente un libro de poesías pero sé también que este libro no es ninguna otra cosa que un libro de poesía solo quiero decir que sometido a sus leyes inexorables la palabra hace sus estragos ella es impune se combina con todo ama desaforadamente las imperfecciones su ser es todo tiempo en este estado todas las combinaciones de la palabra generan poesía para ello es necesario que las formas espaciales último lujo de la razón contra lo poético humano estallen en fragmentos la forma será sin más las deformaciones que la violencia de las combinaciones le impongan decir siempre decir hola Sultana Binta Abdulaziz cuánto tiempo cómo estás cómo estás Sultana hacía mucho que no dónde veíamos qué que hacía mucho que no veíamos a Sultana se casó cómo estás Sultana te has casado Rubidia saluda bueno muy bien amigos gracias terminamos aquí el programa 257 y volvemos volvemos en cualquier momento no se lo pierdan que esto está que tiembla hasta la próxima gracias gracias y 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 Gracias por ver el video